El día de hoy veremos las curiosidades de Gossip, episodio 1 de la temporada 6. Recuerda que toda la información viene del podcast de Office Ladies. Y ahora sí, vamos a comenzar. Este episodio fue escrito y dirigido por Paul Lieberstein. Durante su estreno en el año 2009, tuvo una audiencia en televisión de 8.2 millones de personas en los Estados Unidos. Un dato que parece poco al día de hoy, cuando vemos videos en internet que llegan a decenas de millones. Pero hay que tener en cuenta que esta cantidad fue de personas viéndolo al mismo tiempo en televisión, no fueron visitas acumuladas. Este fue el primer episodio en el que Ellie Kemper, quien interpreta a Erin, apareció como un miembro del elenco principal, pues sus apariciones anteriores eran como una actriz invitada. De igual manera, fue el primer episodio en estrenarse después del lanzamiento de la película The Hangover, o ¿Qué pasó ayer?, protagonizada por Ed Helms. Jenna Fischer recuerda que en las vacaciones que hubo entre el final de la temporada anterior y el inicio de las grabaciones de este episodio, ocurrieron dos sucesos importantes en su vida. Primero, su gatito de 17 años llamado Andy, se fue al cielo de las mascotas. Y segundo, su novio de ese entonces, le propuso matrimonio en París, y obviamente le dijo que sí, pues al día de hoy siguen felizmente casados. Este episodio inicia con el mítico Cogdopen del parkour, y como muchos lo estarán imaginando, ningún movimiento de los que vemos estaba coreografiado. Paul Lieberstein simplemente les dijo a los actores que improvisaran sus saltos, pues era precisamente ese el objetivo de la escena. Y el video que vemos cuando Jim nos explica de qué trata el parkour, era de un estudiante de cine de la Universidad de California, el cual vendió los derechos de uso para la serie por 300 dólares. Y el sitio web que vemos durante esta parte era falso, un diseñador gráfico lo hizo para la serie, y como se darán cuenta, era una especie de copia de YouTube. Este dato es muy notorio en pantalla, pero hay que decirlo por si alguien lo pasó por alto. Cuando Andy salta del camión hacia el basurero, utilizaron a un doble de riesgo vestido como Ed Helms, y la caja estaba llena de colchonetas para amortiguar la caída. Aunque las tomas en las que vemos a los tres personajes sobre el camión, sí que fueron de verdad, no se usaron efectos especiales digitales, simplemente hubo una junta de seguridad para explicarles bien cómo debían comportarse al estar ahí arriba, pues debían evitar cualquier accidente. Para la escena en la que Michael y Stanley hablan en el auto, y este les revela la verdad sobre su infidelidad, se utilizaron cuatro cámaras para cubrir distintos ángulos. Una es la cámara que los graba desde el interior del primer piso del edificio, la otra es la que se encarga de tomar todo desde la ventana de arriba, la tercera es la que está frente al auto, y la cuarta la que toma el vehículo a tres cuartos desde el lado en el que se sienta Michael. Esto no era común en la serie, pues aunque después de la primera temporada dejaron de grabar a una sola cámara, por lo general se limitaban a dos o a lo mucho a tres ángulos diferentes. Y por cierto, para la toma en la que se ve el auto de frente, que aparentemente muestra la cámara escondida tras un árbol, en realidad no había nada ahí, las hojas que se ven eran falsas y fueron colocadas frente a la lente para dar dicho efecto. En este episodio vemos que Dwight les entrega a los internos un papel con sus créditos escolares, algo más o menos como lo que pasa en México con las horas de práctica su servicio social. Sin embargo, temporadas atrás, cuando Michael y Pam asisten a la feria de empleo en la preparatoria, este menciona que Dunder Mifflin no ofrece créditos escolares. De nuevo, Jenna Fisher tiene una opinión algo controversial sobre este episodio, pues como recordarán, para proteger a Stanley de que se revele su infidelidad, Jim acepta que el rumor verdadero es que Pam está embarazada, pues Michael les dice que inventó todos los demás para mezclarlos y que nadie supiera cuál era es real. El caso es que Jenna Fisher piensa que Jim actuó como un típico machito por no consultar antes a Pam y aunque su intención haya sido proteger a Stanley, debió preguntarle primero. La escena en la que Stanley destruye el auto fue real, las reparaciones del mismo costaron un poco más de 4 mil dólares y el actor Leslie David Baker tuvo que usar anteojos para protegerse, algo que no era común en su personaje, por lo que tuvieron que establecer en la trama desde antes que ese día, por alguna razón, Stanley usaría anteojos y así evitaban un hueco argumental al verlo usándolos en esta escena. Y eso es todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, por ahora yo me voy y te veo en el siguiente.